bienvenidos a ustedes a Octopus Magnus en esta ocasión bueno ya saben el título noticias noticias de DC mis impresiones acerca de algunos rumores noticias que están dando vuelta sobre el universo DC me parece me parece algo bueno son noticias y rumores positivas hace mucho tiempo que no había ese tipo de rumores y noticias por parte de Warner comenzaría yo hablando del Joker de Joaquin Fenix esta película que tiene corte independiente o sea yo lo veo como corte independiente porque tiene un presupuesto de 55 millones de dólares se estima que va a recaudar el doble eso es lo que se estima va a ser dirigido por Todd Phillips y las buenas es que dentro de que será una semana empezarán las el rodaje y se tiene pensado estrenar la película el 4 de octubre de el 2019 es decir 13 meses aproximadamente después del rodaje es muy pronto pero creo que para lo que es el proyecto que es algo independiente que es algo que no está bueno yo quiero creer que no está dentro de lo que es el DSIU más bien está afuera y que de alguna u otra forma va a ser un va a ser como una biografía del personaje del Joker un poco más moderno si quieren por ahí se estaba comentando de que Black Mask Máscara Negra estaría en la película en la película del joker obviamente vamos van a contar el inicio del joker su carrera cómica y después este lo que le sucede lo que lo que le pasa después de meterse con una pandilla el querer iniciar en una pandilla esto de que 13 meses aproximadamente después se vaya a estrenar habla de que la mentalidad empresarial estructural de planificación ha cambiado por parte de warner gracias a AT&T esto lo venía comentando desde hace mucho tiempo desde que AT&T bueno en aquel video de AT&T compra warner y todas sus adquisiciones yo por ahí hablé en un video chequenlo está en el canal el otro asunto es la nueva película de batman también se dice que el villano va a ser uno y no es el joker o sea no es el joker es el pingüino leí la nota no le di mucha bola porque se hablaba o se comentaba que era un rumor pero si es el pingüino si al final de cuentas es el pingüino al que vamos a ver a mi me encantaría ver dos o tres secuaces del pingüino con superpoderes porque creo que quedaría muy flojo siendo nada más el pingüino porque el pingüino pues poderes no tiene o sea si bueno las paraguas y todo este asunto de plan estratégico o sea el pingüino siempre ha sido así fuera de todo eso pero me encantaría ver un secuaz o dos con poderes eso sería buenísimo buenísimo porque a ver a qué vengo con eso la gente viene de ver a batman contra superman por ejemplo y se enfrentó a superman y se enfrentó a doomsday después obviamente a stephen wolf en la mal lograda película liga de la justicia y verlo contra el pingüino es de risa entonces tenemos que por ahí tienen que buscar o no sé por ahí hacer a un secuaz un clayface por ejemplo sería buenísimo ya tendríamos otro villano en la lista pero bueno conociendo un poco el origen de clayface dudo mucho que suceda eso aunque si lo pueden arreglar en el asunto de que el policía se convierte en clayface este policía amigo de dos caras bueno se se manejó en la serie televisiva después en los cómics era amigo de de Bruce Wayne bueno toda la vida fue amigo de Bruce Wayne pero de alguna otra forma en la serie televisiva lo vimos más volcado el oficial lo vimos más volcado a Harvey Dent hablando un poco de Harvey Dent de dos caras vamos a hablar de Birds of Prey que estarán haciendo preparativos fotográficos y un poco de rodaje el 15 y 16 de enero del 2019 se rumorea fíjense bien que saldrá Harley Quinn o sea Harley Quinn estaría en la película Black Canary Huntress Bad Gear que sería Cassandra Cain que después ella se convertiría pasaría de Bad Gear a Black Bat y la oficial René Montoya oficial la detective que después este gracias a Harvey a Harvey Dent a dos caras se sabe o se supo en los cómics que Montoya era lesbiana este y ahí entra dos caras tiene mucha historia con René este Montoya que en la nueva tierra ella se hace parte de Trinity Sins ese equipo donde está The Question y Huntress y demás este podría aparecer aquí me gustaría mucho eso de hecho ella se vuelve The Question 2 creo en algún momento Beards of Prey me gusta creo que va a haber mucho fanservice porque es todo lo que tiene o sea los cómics es todo lo que tenían junto con Gotham Sirens eran este cómics fanservice como era Gotham Sirens Nike una cosa buena así este Suicide Squad 2 hay muchos rumores o sea algunos indican que planeaban hacer una película con Black Adam después La Roca por cuestiones de agenda dijo no y entonces este la gente la producción obviamente de Suicide Squad 2 estaba pensando que traer que villano traer entonces este para ahí surgió Satana surgió Raven tiraron nombres como Supergirl obviamente manipulada mentalmente la última Supergirl y este al final al parecer los rumores indican que están pensando en traer a Masu a Masu el androide del Doctor Ivo sus poderes son copiar capacidades y habilidades es un personaje un villano recurrente en la Liga de la Justicia de hecho se tocó en la Liga de la Justicia en la serie Liga de la Justicia ilimitada y les complicó de hecho en los cómics siempre les complicó la vida a todos ellos a la Liga de la Justicia por X o Y siempre ganaban bueno la última fue Lex Luthor el que les ayudó imagínense si tiene mucha historia con Lex Luthor este androide no sé cómo lo vayan a traer obviamente es súper poderoso y ha derrotado la Liga de la Justicia mil veces o sea la Liga de la Justicia toda entera con Stripe con todos con todos con todos con Atom Smashing inclusive con el Capitán Atom con todos los ha derrotado a todos Doctor Fate fue el último que llegó ahí para que las linternas no jodieran a Amazon y le dio un destino Doctor Destino le dio un destino redundante todo esto pero es así y así así lograron calmar al androide Amazon entonces me encantaría ver a Doctor Destino eso sería genial eso sería genial en Suicide Squad 2 o sea el equipo a ver yo en los videos de a cómo revivir a DC decía hacer un Suicide Squad 2 con Atomic Skull y que llegase por ahí Superman para salvar el día este sería increíble y ahora con Amazon la baraja de posibilidades es magnífica inclusive abre a a a traernos todo el universo de Doctor Fate ¿no? que puede estar conectado no sé o sea básicamente con el universo la fuente Highfather con muchos o sea está conectado inclusive con con Lucifer con con Michael ¿no? con este con entidades cósmicas del DC que eso implicaría cosas grandes ¿no? si meten Amazon por ahí pueden irse y pueden hacer cosas grandiosas cuidado yo espero eso ¿no? después bueno pueden traernos cosas que que al final nada que ver con lo que estaba diciendo y y que suele pasar eso ¿no? suele pasar eso y bueno y por último el Joker de de Jared Leto que bueno los rumores indican que posiblemente no se vaya a hacer la película otros dicen que sí este yo a mí me encantaría que no porque o sea tenemos ya el Joker de Joaquin Fenix y pongan hagan de cuenta que el Joker de Joaquin Fenix le gusta a la gente le encanta a la gente entonces tiene pueden dar cuerda a ese Joker y olvidarnos un poco de el Joker de Jared Leto el gran problema es Suicide Squad 2 o sea la segunda parte de la secuela de Suicide Squad porque ahí tienen que tocar al Joker entonces yo por eso digo que está separado el DC el Joker de Joaquin Fenix y así por lo menos la gente dice bueno miren están haciendo cosas aparte que me gustan o sea que podrían ser entre comillas a spin-off que no son realmente spin-off pero realimenta y no te quedas tan mal diciendo mira no me gustó el Joker de Suicide Squad 1 pero sí el Joker de Joaquin Fenix sí entonces y podrían darle cuerda un poco a lo que van a hacer con Batman que yo me imagino va a estar la película de Batman apartada del DCU eso es lo que yo quiero creer pero primero yo creo que primero van a tantear al público con el Joker de Joaquin Fenix y a ver qué pasa pueden cambiar los planes los planes los planes para la película de Batman que también están diciendo por ahí que ya no es Ben Affleck que están buscando a un nuevo actor a mí me gustaría que fuese Ben Affleck hay gente que bueno estamos locos por ese Batman y bueno al final hay que ver qué es lo que dicen ellos bueno hasta aquí hasta aquí las noticias nos vemos señores cuídense y nos vemos hasta la otra